Aquí los vamos a pasar falsos. Ahí está. Ahí está uno, vea. 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 ¿Ya lo viste? Llega, 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 llega. Me lo voy a acercar para que lo mire. Ahí está, vea. Ahí está para esta, Zavala. A ver, ralo. Este es a búsqueda de jalina. Ahí ya agarramos el primero. Ese es alinero. Buena marca, buena marca. Hay marquita allá, buena marca. Ya agarramos el primero ya. El cántaro. Hombre, queda trabado. Hombre, aquí los vamos allá, oye. Bueno, así que mire, amigo. Está en una mención en tierra buscando a Jalina. Y de guía Martínez. Y de guía Martínez. Calmate, mire. Martínez no le quería el buño que ahí estaba ese porque lo dejáramos ahí de crianza. Ajá. En la parte de la casa de él ahí. Para que no eres el único. No digas eso, siete mares. Pasate más por ahí. Pasate ahí, pasate ahí. Siete, siete chimbolines. Ya va yendo que no eres el único. Pues sí, como el de este te lo echamos más a las misiones. Pues sí, como el de este te lo echamos más a las misiones. Sí, a la potuba, digamos. Oiga como cantan los críos. Oiga. Como cantan los coyotes. Oigo que chiflan allí. Así que aquí vamos amigos. ¿Tú ves la pendiente que va a salir tu lámpara? ¿Ah? Prendelo también. Que iba ahí al escándalo este lumbro. Hombre. Es que a los chuchos. Pues sí, nos sale uno de repente. Pues sí. Yo como vi este el paciente de. Bueno ahí están. Agárralo siete, siete pelusas. Siete pelusas que todos los muerden. Decirle a aquel que te preste el arma secreta acá anda. Mira. Pero esta el arma secreta. ¿Prestar el arma secreta? 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 Hay unos que conocen los punches va. Sí, pero no. La lamparita no te miras. Pero no, ahí está ahí está. Ahí estamos, así de ladito. Pero estos son ajalines señores, miren. Los ajalines. Los ajalines. Y es hembrita. Ah. Hembrita es. Pero como no tiene huevo. No, no tiene huevo. No. Estos ajalines como que son más dunditos que los otros. Porque hay como los. Ey, Gimas. Dicen que en alhuayte. Ah, sí. En alhuayte son riquísimos. Ah. Aquí los puede salir las iguanavas también. Si, si no me haces como los limpias. De noche más, más bobos. Son más mansitos. Ah. Porque mira la lámpara mejor. No, hombre. Cuando los enluce, estamos ahí. Vaya entonces, ¿por qué decís? Porque ya ha venido. Ah. Pero cuando ha venido están arisco. Sí, porque no le mira la lámpara. ¿De aquí donde es Martínez? No está aquí. Pero no está aquí. ¿El arma? Ahí está. Ahí está el arma. Agárrala. Agárrala. Agárrala, güey. Tiktok. 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 Que paso, qué paso. Qu enemigo, cuyah. Qué paso, qué paso. Quema, qué pasoo. Agarr, mano. Un sapo, Transpaz. Un sapo. No, pues nos agarramos un sapo, po. Aquí se mira de todo, amigo. Sapo, Culebra. Aquí anda un lancherillo Que lancherillo aquí anda pescando Miren que lancherillo los cayó por allá Que lancherillo Andamos allá donde tiran las reditas Andamos allá donde tiran las reditas No, no creo si esto es mal Lo bueno es que ya llegamos para el deseo ya Pues si La maleta anda ahí vos Yo creo que ni la vas a estrenar Hasta escarbando Los han dado aquí Aquí el lancherillo los ha pasado Hasta la cimbra aquí han tirado todo Que lancherillo Mira que lancherillo Mala marquita los trajo El marquito mariposado Los vino a traer mala marquita Por donde? Por donde? Bueno amigo así que andamos en esta nueva misión Agarrando punche Calmate punche Pero aquí si oye como cantan las ranas vos Cantan las ranas Cantan las ranas Cantan las ranas aquí Oye el de ella Andar agarrando Si Ya va a ser ya duro Ah? Ya va a ser ya duro Ah? Ya va a ser ya duro Ahí están ahí están ahí están siete mares Más que este le quitó la volteadora de papa Y la volteadora de papa vos Si le meten un Mojillo a uno En los oídos Que tal te operan con un mojillo de ese? Y en la nariz Así como van a arrastrar estos barquitos duro Que le quede un jalín 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 por ahí? Si le queda uno le mira otro Y aquí anda bien en el DM Martínez Si No No Más allá va pegado a la playa El jalín busca bastante la arena El jalín es de playa o? Ah? Te da miedo que estas en Ciguanaba? No la llorona de esta la llorona Oye quien anda jaliendo? La llorona La llorona de quien esta jaliendo? Vámonos vos Y aquí Dúdelo Asi como andas ahorita? Dan bien barracos Asi bien Aquí anda jaliendo la llorona Venga Martínez cuente esto Ya le jalió a la perica dice Aquí? A la perica le jalió la llorona Aquí en estos potreros Más allá Cállese Chuela Que le viene contando la historia Se ahuevó la perica Y Esa llorona se . Hombre eso de Culebra Ah! 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 Ha! No esta allí ah! Asi que tengan Cuidado La llorona anda saliendo aquí, dicen. Tengamos cuidado. Por ahí va. Allá va, pero el llorón. Ahí agarró ya, mira. Aquí ve mejor, ve. Aquí ve. Aquí ve. Aquí ve. Aquí ve. Aquí ve. Porque allí. No, hombre. Hay que vaya él, hombre. Es que no va otro. Hay que vaya él. Aquí tengo otro en la pata. Ve, agarrá, Lupe. A ver, este no ve. Echa allí con el arma allí. No alumbres para la cámara. Ahí alúmbrate para otro lado. Mira, aquí está el otro. Agarrálo, pues. ¿Qué? Con esa arma se puede agarrarlo. Andábamos violentas. Ahí vos estás. Ahí a Jalimbo. Esto es muy en carrera, vamos a hacer. Ahí a Jalimbo. Así es de madre. Sí, la llorónica anda saliendo. No, hombre. Nosotros vamos detrás de la marquita, del barquito. El barquito lleva la lanchita. Se agarró. Sí, agarró. Mira, pues lo que es de uno es de uno, va Martina. No están de así, pero de afuera. Mira, pues lo que es de uno es de uno es de uno es de uno es de uno. Este es el número de tenemos. Sí. Mira, pues lo que es de uno es de uno. Si es de uno es de uno es de uno, va a más cortosa lock. Así es.